Bienvenidos a este acto institucional con motivo del Día de Extremadura. El lema elegido este año para celebrar el Día de Nuestra Comunidad Autónoma Adelante Extremadura nos señala una dirección invitándonos a reconocer nuestras tradiciones, nuestra historia, pero también a apostar por la transformación en ámbitos claves en el presente y de cara al futuro. Son muchas las reivindicaciones que marcan la actualidad de Extremadura. Mejores comunicaciones, más y mejores recursos sociales, la creación de empresas y con ellos de puestos de trabajo, industrias que transformen la excelente materia prima con la que cuenta nuestra tierra. Pero es necesario que llegue el momento en el que estas reivindicaciones se conviertan en hechos. No es deseable una Extremadura que siga vaciándose, no es deseable una Extremadura conformista. El deseo compartido debe ser el de una Extremadura viva, con voz y pensamiento propio. Una Extremadura que nos brinde oportunidades a los jóvenes para desarrollarnos profesional y personalmente. Quedémonos con la Extremadura llena de historia, cultura, naturalezas y sabores. Con la Extremadura de los empresarios y emprendedores que apuestan por desarrollar sus ideas y proyectos en su tierra. Con los artistas, los deportistas, con los colectivos y la gente que trabajan por el bien común. Quedémonos con el orgullo de ser y sentirnos extremeños y con la fuerza del deseo expresado con toda su alma por don Miguel de Unamuno, de una Extremadura tenida en cuenta. Por favor, nos ponemos ahora en pie para asistir al estado de las banderas de Europa, España y Extremadura por parte de las niñas y niños del Grupo Oscar y Jerez, al son de sus respectivos himnos interpretados por Antonio y Gonzalo Amaro. ¡Gracias! 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 de orgullo y de emoción. Orgullo de nuestras raíces. Somos privilegiados de vivir en una tierra repleta de historia, de cultura y de tradición. Emoción de vivir en un entorno único, en plena naturaleza, con la mayor extensión de dehesas del mundo, como dice nuestro himno, el aire limpio, las aguas puras. Nuestra mayor riqueza es sin duda nuestra gente, extremeños y extremeñas que apostamos por nuestra tierra, personas de gran corazón y de buen carácter, que con nuestra hospitalidad y nuestro buen hacer conseguimos que todo aquel que nos visita quiera volver. Como alcaldesa del Ayuntamiento de la muy noble y leal ciudad de Jero de los Caballeros, quiero sumarme a la invitación para este 8 de septiembre que hace la Junta de Extremadura. Una invitación a que soñemos, a que pongamos en valor nuestras capacidades individuales y nuestra riqueza colectiva y apostemos por un futuro lleno de esperanza. Esperanza, una palabra que cada 8 de septiembre cobra un significado muy especial en nuestra tierra, porque representa la confianza de que los extremeños y extremeñas podamos alcanzar a aquellos que deseamos. Y sin duda, el primer deseo compartido es que esta pandemia, que tantas vidas, momentos, abrazos e ilusiones nos ha arrebatado, termine. Y nos permita recuperar los afectos, que nos permita emprender y redobrar los esfuerzos para un mayor crecimiento y mayor desarrollo de Extremadura y de nuestra ciudad. Me gustaría hacer una mención especial a aquellas personas que, por su profesión, han tenido que enfrentarse a situaciones especialmente complicadas durante esta pandemia. Mi reconocimiento a todo el personal sanitario, científicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, cuerpo de bomberos, protección civil, Cruz Roja, cuerpo docente, personal de limpieza, personal de los servicios esenciales, que nos han dado una auténtica lección de compromiso y dedicación a la hora de salvaguardar los pilares esenciales de nuestra sociedad. También me gustaría mencionar a todos aquellos emprendedores y emprendedoras que conforman el tejido productivo y empresarial de nuestra ciudad, autónomos, pymes y grandes empresas que han sabido reinventarse y han hecho todo lo posible para continuar con el desarrollo de su actividad. Desde las administraciones públicas y, en especial, desde el Ayuntamiento, seguiremos trabajando en la creación de las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad económica y el empleo en nuestra ciudad. De este modo surgirán nuevas oportunidades para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Tampoco quisiera olvidarme de los que para muchos han sido los verdaderos héroes durante esta pandemia, los más pequeños de la casa. Nuestros niños y niñas nos han dado una verdadera lección de responsabilidad, adaptándose de manera ejemplar a las nuevas condiciones de vida derivadas del COVID-19. Lección que todos y todas debemos aprender para construir juntos una sociedad basada en valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Y, por supuesto, hacer una mención especial a nuestros mayores. Una generación que ha sufrido de la manera más cruel esta pandemia. La misma generación a la que le tocó vivir en su infancia las terribles consecuencias de la posguerra. La misma que siguió luchando y nos condujo a la democracia. Vaya para ellos mi agradecimiento. Y para finalizar, me gustaría transmitir un mensaje. Tras esta pandemia comienza una época de nuevas oportunidades. Os animo a trabajar juntos por un futuro lleno de ilusión y lleno de esperanza para que Jerez de los Caballeros, Baluengo, Brobales y La Bazana se conviertan en el lugar donde poder hacer realidad todos nuestros sueños. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. A continuación, damos paso a otro momento especial de este acto para escuchar una interpretación del himno de Extremadura. ¡Gracias! 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 He escuchado la voz de Carolina Esquinosa Velázquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!